...un caso bastante importante en la farándula que tiene que ver con el caso de Toto, el hijo de Araceli González, cuando hizo esa famosa declaración en el MPH, que la verdad que fue impactante escucharlo, ¿no? Imagino para Araceli lo que habrá sido. Muy difícil, Araceli también se compromete sobre el tema habla, y la que habló con nosotros es su hermana, Florencia Torrente, que es muy puntual y exhaustiva con este tema. ¿Cómo viste todo lo que pasó con Jay Mamón, también la denuncia a Marcelo Coraza y su detención? Me parece terrible y me parece muy bien que esas cosas salgan a la luz. Creo que cuando esas cosas salen a la luz, permiten a otras personas darse cuenta que quizás vivieron una situación así, y no lo sabían o no se dieron cuenta, porque cuando una persona es una víctima de esas cosas, a veces de niño no lo sabe, no sabe qué está mal o qué está bien. Quizás se siente incómodo frente a una situación, pero no sabe qué es lo que está bien. Y a veces de grandes nos damos cuenta que sufrimos abusos o situaciones que no estuvieron bien. Así que está muy bien, que salga a la luz. Le pasó a tu hermano, que le llevó muchos años denunciarlo, y más hablarlo públicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste vos luego de la experiencia familiar que vivieron? Y es horrible, porque uno siempre se siente culpable, aunque no sea parte de la situación. Es tu familia la más, la querés proteger y querés que todo sea hermoso y que su vida sea maravillosa. Y de pronto suceden estas cosas y es terrible, qué decirte. Pero está buenísimo que se pueda hablar. Sí, eso es lo más importante, que se pueda hablar y que se ponga en carpeta un problema. El día que Tomás Toto, para la gente que lo conoce y lo quiere, no le había avisado a nadie que iba a hablar de eso y sintió que ese era el momento y el espacio en el programa de Andy para poder decirlo y creo que es liberador. Me parece que a partir de... Él es muy amoroso, la verdad que es un amoroso total. E imagino cuando tenés hijos, que por supuesto su familia lo sabía, lo contó, quiero decir, para el público. Es doloroso porque también te hace sentir culpable aunque vos no tengas nada que ver. Es lo que es. Sí, pero también el contexto, ¿no? Claro. Porque tenemos que poner el contexto, digo, que estamos hablando de gente que está súper bien económicamente. Totalmente. En un country, en un country. Cuidada protegida en un country. En un country, digo, viste que uno se cree que ciertas zonas, una persona de confianza de la otra familia, la casa aledaña a la de Toto. Terrible. Sí, pero digo el contexto, digo, pensar que uno a veces cree que está protegido en ciertos lugares. Exactamente. Y no estás en ningún lado. Y dijo algo... Están en todos lados. En todos lados, tal cual. Dijo algo interesante esto de que a veces uno no se da cuenta, que a veces uno piensa que no es un abuso, que no es una cosa lo que está sufriendo y años después uno reacciona y ahí denuncia. Por eso hablo de la prescripción. ¿Qué prescribe? El dolor no prescribe. Porque el dolor está. Pero para la justicia sí. Bueno, para la justicia sí. Este es el problema, el error. De hecho, fíjate, no sé si Raquel nos va a poder decir mejor, pero él, por ejemplo, te escribe en el 2018. O sea, estamos hablando dos años antes. Ahí no hubiera estado prescrito. No, lo que... ¿No? No, no. Hay un análisis que se hizo sobre las últimas relaciones. O sea, toda la relación que está viciada, la relación de ellos dos. Porque era un menor y porque se fue habituando a lo que... Y naturalizando un abuso. Que después descubre con el tiempo y con un montón de análisis encima. Es importante decir... Un niño que... Desde los cuatro años. Digo, eso también no es menor. Ah, sí, es un horror. Digo, que viene sufriendo abuso desde los cuatro años, claramente. Digo, había... Digo, estaba dañado. Lucas, era fácil. Digo...